¿Abajo de la lluvia? ¿Cómo hace? Abajo de la lluvia, sí. Estamos acostumbrados porque vivimos acá y estamos esperando que venga mi hija. ¿Viene de Bariloche? Viene de Bariloche. ¿Cómo estuvo ella allá? ¿Cómo decidieron que finalmente venga por Catamarán? Y nada, no teníamos otra opción porque no podíamos salir por ningún lado, así que bueno, nada. Conocemos a la gente del Catamarán y bueno, haciendo conexión unos con otros, termino llegando en Catamarán. ¿Cómo ves a Villa estos días? Y nada, está complicado, está complicado, fue una nevada muy grande y nada, está complicada la cuestión. ¿Vinieron preparados? Vinimos preparados y estamos yendo para Buenos Aires. ¿Para Buenos Aires? ¿En cuándo tenés vuelo? Ahora a las 3, 4 de la tarde, pero con este servicio de Catamarán... ¿Llega bien? Sí, seguramente llegamos bien, 4 o 5 de la tarde. ¿Llegan hacia la ruta y de ahí...? Sí, este es un servicio nuevo que antes hacías únicamente desde el puerto, que iba hasta Puerto Mañuelo, que es cerca de la zona de Llauja en Bariloche. Este lo que hace es, va hasta la zona del derrumbe, que es en Huemul, y ahí algún servicio, pues se puede contratar también el servicio de Ramírez o mismo... Claro, privado.